Porque arrancamos tu programa favorito Con la misma moneda No es nada para mí No me causa nada Solo es una persona fácil de responderle Porque no tiene empatía, no tiene clase Y no tiene memoria de que él tenía los dientes más feos que los que tenía yo Es solo causa de la mala educación que le habrán dado sus padres a él Lo único que me da la escanilla es un mal ejemplo de haber nacido en una cuna de oro Si uno nace con los padres, con un buen oficio, buena economía y todo eso Y sos así de persona como él Preferiría mil veces nacer pobre Eso es lo que le había dicho ¿Qué crees que hace bien a la escanilla? Creo que... Hacer que lo odien Eso lo hace perfecto Bien ¿Cómo, cómo? Capaz que es su oficio Te vimos en el Cris Morena Day con la China Suárez Ah, sí, sí Que bueno, hicieron una canción, un temazo Sí, la pasamos bien, la pasamos bien Estuvimos ahí ranchando con toda la gente, todo el equipo de Cris Morena Con la China Escabeando algo, bailando La pasamos bien Para Cierro y Nunca, siempre te la vamos a meter a Wanda, pobre Pero digo, vos viste que habías dicho, pediste disculpas en un posteo porque habías hecho la canción con la China Pero te seguiste juntando con ella ¿Le molesta esto? ¿No le molesta? ¿A Wanda? No sé La verdad no sé Lo que sí sé es que no pierdo el vínculo con ninguno de las dos Así que no hay problema Tampoco soy un lleva y trae Para mí tendrían que hacer un tema de los tres y ¿sabés qué? La romperían Claro, que se solucione todo, porque van a andar peleando Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego